Antes de empezar con el vídeo, quiero hablaros de un nuevo teléfono móvil que ha llegado a España y se trata de Laxon MDZTE. Es un smartphone de gama alta con doble pantalla plegable. Este smartphone, que es una absoluta pasada en mi opinión, rompe un poco, digamos, con las reglas y te permite desplegar dos pantallas con opción multitask, o sea, que puedes hacer una tarea en cada pantalla, o, por otro lado, puedes contar con un smartphone que tiene el tamaño de una tablet. Puedes usarlo como, pues, si fuera una tablet. Cada pantalla mide 5,2 pulgadas y, por supuesto, las dos son en Full HD. Tiene una memoria RAM de 4 GB, una interna de 64 GB y luego tú, además, aparte, le puedes añadir una microSD de hasta 256 GB si te apetece. Su sistema operativo es Android y tiene una cámara de 20 megapíxeles con grabación incluso a 4K y en cámara lenta, que la cámara lenta es algo que a mí, personalmente, me encantan los teléfonos. Y ya dejando un poco aparte las especificaciones técnicas y demás, os voy a dar mi opinión personal que seguro que la estáis esperando. Yo, sinceramente, creo que es una pasada de teléfono. Nunca había visto de esta forma como un móvil podía tener dos pantallas que se pudieran plegar y me parece una idea bestial, ya que hay gente como yo que, por ejemplo, en los ordenadores usamos dos pantallas porque necesitamos dos pantallas y en el móvil hay veces que me encantaría poder tenerlas. La verdad es que este telefonito puede dar mucho de sí. Tenéis en la caja de descripción todo sobre el teléfono de Axon M y dónde podéis conseguirlo porque se consigue aquí en España en exclusiva con Vodafone. Así que espero que os guste y ahora sí, disfrutemos del vídeo. Además, iban todos a por mí, ¿eh? Oh, mira, el Kiwi. Espero que pongas el mismo peño y la misma pasión en mi prueba. Nos lo dices a los dos, ¿no? Porque no solo estoy yo, soy Kiwi, el capitán... Que me encanta. El capitán de fuego. Sigue por la rutasita hasta la era volcánica de Huela. Te estaré esperando en la cima. Si pretendes completar el recorrido insular, te recomiendo que traigas contigo a tus Pokémon más capaces. Muy bien, Kiwi. Y Natilo, ¿cómo vais con las pruebas? Espero que estéis dándolo todo a vuestros Pokémon y disfrutando al máximo. Pero, Royal, ¿cómo es que sabes que estamos...? Tilo, por favor, no me seas tontainas. Me encanta Gladio, de verdad. Es tan... Sundere. Si no cuento con la fuerza suficiente, no podré proteger nada ni a nadie. No tengo tiempo para andarme con juegos. Vaya, la alegría de la huerta. A ti te hacen falta un par de colegas con los que echarte unas risas. Así se pasarían todas las penas. Qué cierto, ¿eh? Ese dirá lo que quiera, pero yo me lo he pasado un grande en ese combate. Los Patel Royal son la repera y mis Pokémon también se lo pasan pipa. Sí, pero dejadme en paz. ¡Área volcánica de Huela! Muy bien. Vamos a capturar Pokés. La verdad es que, sinceramente os digo... A ver, espera. Que me ponga bien, que si no, se me duerme la pierna y la hemos liado. Vamos a ir a capturar Pokémon a la ruta 6 de al lado. Y después nos vamos directos al área volcánica de Huela. Así que... Vamos allá. Dios, ¿qué me saldrá en la ruta 6? No tengo ni idea de los Pokémon que salen, sinceramente. Probablemente sean los mismos de siempre. Y algunas... ¿Cómo se dice? Algunas peculiaridades de Pokémon. Que hayan metido así en ruta. O algo. Vale, vamos a ver. La ruta 6 no es tan extensa, ¿no? Aquí ya imagino que acaba... ¡Uuuu! Quería capturar antes Pokémon. Pero bueno, no pasa nada. Joder, qué gusto. Es que quiero esperarme a Libby porque digo... Iba a evolucionarlo a Flareon, ¿eh? Pero digo, hostia, que está en el área volcánica tal. Luego, también está... He de decirlo, en la zona de la jungla, ¿eh? Creo que se llama la jungla umbría, ¿no? Un Cubon. Ay, Cubon, tío. Vale, pues vamos a cambiar porque no me fío, ¿eh? Vamos a sacar... A la picalita, creo yo. Sí. Vamos a sacar a la picalita. Sárate. Anda, ven pa' acá. Picalita, adelante. Enfoco en el... ¡No me fío! Un cojón y medio de este puto Pokémon. Rayo burbuja. Por favor, cárgatelo. Cárgatelo, 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 sí. Estaba claro, estaba claro, estaba claro. Vale. Es que ya se me ha dormido la pierna. Me da tanto miedo, te lo juro. Cuando usan fuego o energía que es como... No, por favor. No me matéis. Vale, voy a... Es que no sé si pillar en esas hierbas, en estas, en esas... ¡No, no! Yo creo que voy a atrapar en estas hierbas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale, esto es un caramelo raro. Not bad. Aquí hay hierba. Y... Primer Pokémon que nos sale que es... ¡Uuuh! Es que no me gusta mucho Oricorio. Sinceramente, me gusta la Geisha y la Flamenca. Pero no sé, no sé, no sé. Yo creo que de un nieve polvo no te mato. Por si acaso. A ver si te paralizo y todo. Vamos allá. Es que no me fío. ¡Bien! No me fío del nieve polvo porque tiene... Tengo el estapa a favor y todo y... ¿Por qué usas refuerzo? Bueno. Creo que voy a hacerle otro lengüetazo. Y lo dejamos así. Picotazo. Cuidadito. ¡Cuidado! ¡Joder! Vale, con una Super Ball te deberías de capturar, en verdad. Tengo Ultra Ball, tengo Veloz Ball, pero ya han pasado unos cuantos turnos. No sabía que tenía Veloz Ball, si no, la habría usado. Vamos a ver si se captura con una Super Ball y le buscamos un motecito. Yo sabía que se quería venir conmigo. Vale, vamos a ver si encontramos algún motecito para este Oricorio. No creo que lo entrene a no ser que se me mueran todos los voladores que tengo en el equipo. Pero bueno. Vamos a ver. Registrados en la Pokéden los datos de Oricorio. Registrado. Nuestro Oricorio bonito. Vale, registrado. ¡Comprenme los datos! Vale. Forma que toma Oricorio al librar... Al libar... Al libar, no librar. Al libar necta rosa. Se relaja tanto cuando está bailando que deja de oír la orden de su entrenador. Pues anda. Le vamos a poner a este Oricorio red. Del nombre del suscriptor Iker, la red. Me dijiste que te encanta cómo se ve el juego con el brillo subido. Gracias Iker. La verdad es que se ve muy bien. Se ve muy bien. Así que... Es aquí, ¿no? Siempre me confundo. Otra hembra. Madre mía. Siempre... Es que yo no sé qué me pasa con las hembras. Vale. Vamos a ver. Vamos a enviarla a la caja. Y ya tenemos la ruta 6 completa. Ya no podemos capturar más Pokémon en esta ruta. Imaginaba que iba a haber un objeto. Está a la rinete. Ok. Por aquí puedo salir. Sí. Por ahí va a haber algo. Vamos a ver. Yo voy pulsando. Ahí hay algo. Es que ahí hay algo. Vamos a ver qué nos podía haber salido del Pokémon de ruta. No curiosidad. Pikipek, es lo que digo. Los de siempre. Es que es brutal. Es brutal. Cuidado que tengo a Zarate a Golpe Roca. Que tengo a Zarate con casi la mitad de la vida. Vale. Es que ahí hay un huequecito. Y es que estoy segura de que algo hay. Velocidad X. Lo sabía. Y es posible que incluso haya más cosas. Aquí. No. Bueno. Pues nos vamos. Me da igual todo. No, espérate. Vamos a ir. Porque quiero. Espérate. Primero voy a ir a curar. Eso primero. Primero. Vale. Vamos a ir hacia abajo. No sé ni cómo la he saltado. Tú vas a tener. Eres bailarina. Vas a tener un oricorio. Así me quedo con Zarate. Porque te voy a hacer un ataque de tipo hielo. Que vas a fliparlo. Así que... Vamos allá. Bailarina. No te desafíes. Vamos, Ana. Oricorio. Es que lo sabí. Es que... Es que es como... 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 Como si... Vaya. Os conociese toda la vida. Zarate. Amor mío. Alerta. Aire afilado. Cuidado, eh. Cuidado con eso. Pero le vamos a usar de un par de nieves polvo. Picotazo. Con... Teniendo aire afilado. Voy a cambiar, eh. De Pokémon. Voy a cambiar. Porque si tiene aire afilado. No me fío nada. No sé qué eres. Creo que... Este oricorio es Ada. Y mira que he capturado al Pokémon. Y podría haberlo visto. Pero no me he fijado. Voy a sacar a Herrera. Y punto. Espérate. Herrera es bicho. Pues a Picalita. A Picalita. Que tiene viento y hielo al menos. Es que... Es bicho el otro. Y de un aire afilado puede hacerme mucho daño. Míralo. Menos mal que he cambiado. Ay, ay. Me ha hecho un crítico. Ok. Viento y hielo. Y deberías de morir. Otra vez. Oiro afiladito. Vamos. Viento y hielo. Y cárgatelo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Y cuánto ganamos de experiencia? Hemos ganado bastante, eh. Ok. Tengo unas ganas de ver a Primarina. Jamás he tenido a Primarina, eh. Jamás. Vale. La bailarina Ana ha perdido. ¿No hay ula ula que por mal no venga o por bien no venga o algo así ha dicho? What the fuck. Vale. Vamos a poner a Nemesis el primero. Vamos a poner a nuestro... No. A Garelea, a mi gato gordo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Gata. Más bien. Es hembra. A mi gata gorda. Vamos a ponerla. Mi negra gorda. Que bonita es. Vale. Vamos a ver. Por aquí... Estamos en la ruta 6. Y si voy aquí, llego a la ciudad. Vale. Pues podríamos aprovechar para los motesitos. Pero bueno. Da igual. Para ir a Poblojana, ruta 4. Sí. Bueno. Ok. ¿Esto qué es? ¿La oficina de turismo? No. Centro de investigaciones. ¿Tú me das algo? Me da igual. La verdad. Vale. Aquí hay otra dominsignia. Que la recojo por si... ¿Soro A? Que estoy intentando... Soy Gabriel Oa. ¿Qué estás coleccionando dominsignia? ¿Verdad? Vamos a estar en plan contigo. Te estaré esperando en la playa que está ahí. No. Sorry, but... No. Aquí tiene pinta de haber un objeto. ¿Qué es? Una seta grande. ¿Para qué quiero yo una seta grande? ¿Me lo tiene que plegar? Bueno. Pues vamos a continuar hacia el área volcánica. Porque le tengo muchas ganas. Voy a pasar un poco de la ciudad de momento. Porque sí. Le tengo muchas ganas. De verdad. Vale. Pues lo que voy a hacer primero es ir a curar. Como tenemos que pasar por aquí. Por huevos. Iremos al centro Pokémon. Y hacia el área volcánica. Por aquí no he pasado. Estos son malas hadas. Y eso, ¿verdad? Imagino que sí. Yo estoy aquí pulsándola como una cabrón. ¿Ves tú? Porque es que... Es que sé que... Que hay cosas escondidas y demás. Estos son malas hadas fijo. ¿Y esto qué es? Mira el Clutefans. El Clutefans me pueden dar cosas guays. Pero... De momento no le voy a hacer mucho hincapié. A no ser que en los comentarios me digáis que hay algo importante. Tío, vamos a coger la carga Tauros. Porque me vuelvo loca, ¿eh? Para ir al área volcánica. Vale. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Si me pusiera Z, ¿cómo te envidio? Muy bien. Vale. ¿Esto qué es? Ruta 7. Vale. Esto no es el área volcánica. Mira, hay un Magmar ahí. Haciendo de las suyas. Bueno, esta es la ruta 7. Por ahí no se puede pasar. Primero hay que ir por huevos al área. No puedes perderte. Muy bien. Pues vamos ya directos a otra prueba, ¿eh? Área volcánica huela. Estoy un poco nerviosa, ¿vale? Porque no sé qué Pokémon pueden aparecer. Mira, como me aparezca un sandalí... Un salandic macho. Mira. Me mato. Pero no. Vamos a ver. Área volcánica huela. En la Wikidex. Vamos a ver qué Pokémon pueden aparecer. Obviamente aparecerán más. Porque esto es Ultraluna y añaden algunos. Pero bueno, da igual. Puede salir. En la hierba como refuerzo tal. Pokémon Ultrasol y Ultraluna. Ya lo han metido. Al fin. Vale. No, por favor. Cangascan, no Cangascan, no Cangascan. Cangascan, no, que es normal. Es que tiene un 1% de aparición. Ya veréis cómo me aparece. No quiero Cangascan. Puede aparecer un Magby. Lo quiero muy fuerte. Un Cubón. También lo quiero muy fuerte. La verdad es que nunca he tenido un... Un Maruacalola. Así que puede estar bien Fletching. No, tío. Tengo muchos voladores ya. Y Salandit. Tampoco lo quiero. Porque es que, tío. No va a ser hembra. No nos va a salir Salandit hembra. Va a ser una mierda. Verás tú. Como refuerzo... Uh, es verdad. Como refuerzo de Magby, Magby. De Fletching. Es que, claro. Si me sale Fletching, solo puede llamar a Fletching. Entonces es como tontería, ¿no? Por favor. Cubón, Magby. O un Salandit hembra. No me importaría. Es que si no, no evoluciona Salazle. Que es el caso. Por favor. Salandit hembra. Cubón o Magby. Os lo pido, por favor. No me seas. Es que necesito un poco de tipo fuego. Tengo al Ibi. Pero, joder. Vamos a ver. Espérate que me voy a poner primero para usar Canto. Espérate. Y si paralizo. No. Voy a usar Canto y ya está. Espérate. No que es tipo hielo y me sale un Pokémon de tipo fuego. No, 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 no. Vale. Con esto... Tengo para confundir con Arach. Pero... De hecho tenemos que sacar a Arach. Eh... Vamos a sacar a Arach. Estoy muy asustada, eh. Aunque como me salga Cubón con un ataque de tipo roca o algo, me mato, eh. Sí, vamos a llamar a Tauros. Porque he visto que brillaba algo. Vale. Ah, una Domicinia. Ok. Verás tú. Por favor, por favor. Si sale Salandit, ¿qué es lo más probable? Un Flochín, no. En serio. Me da mucha pereza. Si sale un Salandit, que sea hembra. Sé que es difícil. Pero por favor, juego. No me hagas esto. Una Hiperfunción. No, no. No me hagas esto. Joder. Se está resistiendo, eh. Eso es que quiere que vayamos a estas hierbas. Vamos. Ay. Primer Pokémon. Mira, no. Solo lo voy a escuchar, ¿vale? Quería el cubo. De todos los que me podían salir, era el que más quería. Porque un Baruacalola nunca lo he tenido. Es una puta pasada. Fuá, crelea. Fuera del equipo. Oh my God. ¿Cómo? Sí, señor. Me da miedo que tenga algo, tío. Eso sale supersónico. Y a ver si se hiere. Me da miedo que tenga algo de tipo roca. Y me haga daño. Hiérete, 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 hiérete. Golpe cabeza. Voy a usarle. Voy a hacerlo. Una Rapid Ball. Veloz Ball. Rapid Ball no. Veloz Ball. Llevamos dos turnos. Por favor, es el segundo turno. Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo. Uno. Dos. ¡No! Cuando he visto que no se capturaba, digo, buah. Hiérete, 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 hiérete. Joder, con el puto cubo de los huevos, ¿eh? Voy a cambiar de Pokémon, ¿eh? Ha pedido ayuda, ¿eh? Como salga alguien. Ay, de verdad. Ah, ¿eh? Vale, nivel 19. Obviamente me quedo con el de nivel 19. Vale, a ver. Vamos a sacar. Puf, es que no se ha que sacar, tío. ¿Qué hago? Contra Herrera, no sé. No creo que tengan nada de tipo fuego. Así que poco pueden hacer. Así que Herrera creo que es la mejor opción. Hueso palo. Cuidado, 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 cuidado. Es que me puteáis, ¿eh? Me puteáis. Vamos a ver. Vamos a usar... Tenemos el estapa a favor con picadura, así que vamos a cargarnos a Kubon. ¿Vale? Espero que se lo... No, de un golpe no se lo carga. Buah, esto va a ser difícil, ¿eh? Porque me han salido... Has llamado a un puñetero aliado. Tengo miedo, ¿eh? Tengo un poco de miedo. Vamos allá. Picadura y nos cargamos a Kubon. Nos quedamos con el de nivel 19 porque así me cuesta menos. De... De entrenarlo. Sí, lo tenemos más cerca de los Pokémon de nuestro equipo. No sé a qué nivel evoluciona. Pero me molaría saberlo. Vale, un golpe crítico, joder. Ok, ¿qué te puedo hacer? Sin efecto, es que es obvio. ¿De un mordisco te mato? Yo creo que no, pero te voy a hacer una picadura porque si no he matado al otro no te voy a matar a ti. Que eres nivel 19. Vale, perfecto. Golpecabeza. No llames a nadie. No llames a nadie. Bien. Vamos allá. Vamos a empezar con las Ultra Balls. ¡Un Kubon, chicos! ¡Un Maruacalola, tío! ¡Un Maruacalola! ¡Dios, qué grande! ¡Qué grande! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí estamos! Nivel 28 de noche. ¿Eh? Hay que subir. De noche. Si no... Creo que nos evoluciona Maruac. O a lo mejor no nos evoluciona. Directamente. No lo sé. Nunca he probado a entrenar un Kubon en Alola. Pero tiene que ser por la noche. Lo dice aquí. ¡Oh, my God! Es que está guay. Está guay este Kubon. Gana el tipo fuego fantasma en cuanto evoluciona. Ahora mismo es tipo tierra. Y... Aprende unos ataques que lo flipas, ¿eh? Rueda fuego. Tiene su hueso merano, obviamente. Eso sí. Infortunio. Hueso sombrío. Fuego fatuo. También tiene ataques de tipo tierra como ataque óseo. Envite ignio. Vale, pues... Ese Eevee... Me voy a esperar. Porque... Igual... Cuando vayamos a la jungla umbría... Capturamos un Pokémon de tipo plata que también está bien. Así que ese Eevee se va a quedar en la caja. ¿De acuerdo? Y cuando nos haga falta... Porque se nos muera un Pokémon. Porque nos haga falta un tipo concreto. Ahí está. Ese Eevee. Vale. Comprobemos los datos. Al cubrir su rostro con el cráneo de su madre... Su expresión queda velada. La única emoción que lo delata es su llanto constante. Qué bonito eres. Es que es más bonito. Le voy a poner Mansilla. De Cristian Mansilla. Que me han dicho... Me ha dicho que muchas gracias. Que le encantan los vídeos. Y que gracias por esforzarse. Por esforzarme. Muchas gracias, Cristian. Así que le vamos a poner Mansilla. Vamos allá. Man... Sí. Porque Mansilla lo veo unisex. Es hembra. Siempre. Pero Mansilla lo veo muy unisex. Así que perfecto. Vale. ¿Qué hacemos con Mansilla? De momento... Como tengo que enfrentarme a una prueba. Y la prueba es de fuego. No nos va a hacer gran cosa. Pero vamos a ver datos. ¿Vale? Primero. Eso sí. Eso sí que quiero verlo. Ok. Me ha tocado naturaleza cauta. Que me sube la defensa especial. Y me baja el ataque especial. Pues está muy bien. Básicamente porque... Es todo físico. Este Pokémon... Aunque... Espérate porque... Igual al evolucionar... Al ser tipo fuego y tal... Va a necesitar el especial. Y fantasma. No lo sé. Para rayos. Además de atraer y neutralizar los movimientos tipo eléctrico. Sube el ataque especial. Ese va a molar. Ese va a molar. Puede servirnos mucho para la prueba de... Aunque claro. Para la prueba igual ya ha evolucionado. Probablemente. La del eléctrico. La del tipo eléctrico. Ya habrá evolucionado. Así que nada. Y tiene hueso palo. Malicioso golpe cabeza y fuego energía. Pues perfecto. Ok. No me gusta mucho su naturaleza. Pero bueno. Vamos a enviarlo al PC de momento. Porque ahora mismo toca una... De tipo fuego. O sea... Sí. Tiene... Tiene ese ataque de tipo tierra. Pero bueno. Da igual. Con los que tenemos. Con picalita. Yo creo que vamos sobrados contra el dominante. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y poco más. Voy a... Enfrentarme a esta muchacha. Hola. Y lo dejamos por aquí. Porque llevamos ya bastante. Llevamos ya bastante. De episodio. ¿Qué mona eres? Veraneante Melani. ¿Qué me vas a sacar? Un miauz. Pues me esperaba un... Tipo fuego. La verdad. Un flechín incluso. En plan... Vengo de Kalos. Vale. A ver. Contra el miauz. Vale. Vamos a usar... Ataquear al abismo. Corte furia. Ostras. Dos. Tres. Cuatro. Joder. Me he asustado, ¿eh? Porque me he dado cuenta de que no estaba a tope de energía. Vamos a ver. Pokémon. Vamos a sacar a Greilea. Mira a tu hermanito de Alola. Tu hermanito mayor de Alola. Va a enfrentarse a ti. Vale. Ahí estamos. Joder. Es que los golpes furia... Y más si tiene la habilidad que potencia... Los ataques más... ¿Cómo se dice? Más... Débiles del Pokémon. Bien. Menos mal. Vale. Meowth debilitado. Y ganamos puntos de experiencia. El resto también. Neve si sube al 25. Buena baza. A ver. Buena baza. Si tu objetivo ya ha sufrido daño en ese turno... La fuerza del ataque se duplica. He escuchado algo raro. Bueno. Da igual. Me fiaré. Vale. Este es muy bueno. Persecuciones que nos viene bien por si cambian. Pero sinceramente no creo que Persecución lo use mucho. Porque no creo que me cambien tampoco demasiado. Voy a... Voy a cambiar por buena baza. Pues si soy más lento que el Pokémon al que me estoy enfrentando... Le puedo hacer mucho daño, eh. Mucho, mucho daño. Con buena baza. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha sido... Un episodio worth it. Hemos capturado... A... Un cubón. Así que... Intentaré grabar... Eh... Los siguientes episodios por la mañana. Después de... Después de hacer esta prueba. Grabarlos por la mañana. Para que sea de noche en Pokémon Luna. Y que evolucione nuestro... Cubón a un Maruak a Lola. Por la noche. No hace falta que sea ya, ya. Con que... Esté al nivel 27. Y suba el nivel... Al nivel 28. Por la noche. Suficiente. Pero... Bueno. Tengo que procurar que para el nivel 27. Grabemos por la mañana aquí. Y en Ultraluna de noche. Así que espero que os haya gustado mucho, mucho este episodio. No olvidéis dejar un super like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!